Mi nombre es Mario Varas, hace un tiempo que tratamos de hacer algo de música. Yo vengo de un pueblo del interior, se llama Pozo Hondo. Hemos grabado el primer disco y estamos trabajando en este momento en el segundo disco. Me acompaña en primera guitarra Mauro Frías, que hace un tiempo que viene con nosotros. Y el último que se ha incorporado para trabajar en este proyecto es Juan Álvarez, de la ciudad de Catamarca, pero radicado en Santiago. Y bueno, en el teclado y con quien estamos compartiendo el armado de este segundo disco, mi hijo Mario Varas Ledén. Como astilla de quebracho andas besando al viento, viajero de un infinito hermano santiagero. Grito de algún chipaquero, cerca del barrio Las Cejas, como sembrando mudanzas por el cielo y por la tierra. Sacha, yo, Crespín y Anarca, Pachamamas y leyendas, sideral, inspiración, zorra y sus dos estrellas. Resurrección del tiempo, memoria de la piedra, habitante de la vida, el Evoque Juan Sabena. Esperanza de Changuitos, alguerroba y chacarera, embrujado de remolinos, zapateando la tristeza. Libertad que sueña el pobre, sangre, rebelión y fuego, sacudiendo polvaredas, andas en medio del encuentro. Estudio de un indio primero, curia de tu movimiento, brazo partido en mil brazos, desde el corazón latiendo. Resurrección del tiempo, memoria de la piedra, habitante de la vida, el Evoque Juan Sabena. Gracias por ver el video. Gracias.